¿Por qué los ricos se compran los medios de comunicación? Porque es un juguete demasiado importante como para permitir que haya, bueno, la más mínima participación democrática. Esta gente no tiene escrúpulos. O sea, si pudieran pegarnos un tiro gozando de cierta impunidad, lo harían sin lugar a dudas y sin remordimiento ese. Muchísimas gracias, Pablo, porque, bueno, la agenda, bueno, todos sabemos que la tienes hasta arriba. Digamos que tu no presencia en la política partidista, digamos que no hace que tu agenda haya disminuido, porque, bueno, te vemos en una gran cantidad de medios de comunicación, digamos, en los que estás colaborando, pero sobre todo, digamos, el tiempo, creo, tú me corregirás al que más tiempo le dedicas, a la base, que es tu proyecto y más que nada, bueno, como somos... Ah, sí, horizontal está perfecto. Digo, como es el espacio también que compartimos y que disfrutamos, yo por lo menos lo disfruto, lo primero que te quiero preguntar es, bueno, no sé ya cuánto tiempo va, el tiempo pasa bastante rápido, no sé si son tres meses, una cosa así, pero en todo caso, quería que hicieras un balance de la base, te encuentras cómodo, ¿cómo ves el proyecto? ¿Ves que puedes incluso avanzar? Porque, bueno, en audiencia empezó súper potente en podcast, siendo lo más escuchado, y en YouTube vemos que tiene más de 100.000 visitas cada vídeo, y es verdad que cubre un espacio, ¿no?, en estos medios alternativos que quizás no existían, pero ¿cuál es tu valoración de la base de este tiempo? Estamos súper contentos porque no esperábamos que tuviera un impacto como el que tiene, o sea, cuando sumamos las visitas tanto en YouTube, que es donde son más altas, pero también las de Spotify y las de iVoox, pues la verdad es que no hay ningún podcast equivalente que hable de política, digamos, desde la perspectiva en la que nosotros lo hacemos que tenga un impacto así, un seguimiento así en España, digamos, en la liga de los podcast, y luego estamos muy contentos porque prácticamente la mitad de la audiencia de la base es americana, entre países como México, que es donde más se nos escucha, que no se escucha en el continente americano, también en Estados Unidos, donde hay una comunidad castellano hablante muy amplia, pero también en países como Argentina, como Chile, como Ecuador, como Colombia, como Uruguay, estamos impresionados de la cantidad de la gente que nos escucha. Hemos hecho además programas específicos sobre países latinoamericanos que teníamos la preocupación de que pudieran funcionar peor en términos de audiencia, el que hicimos sobre las elecciones en Colombia, pues supera ya por bastante las 100.000 reproducciones solamente en YouTube, el que hicimos sobre los medios de comunicación chilenos ha llegado casi a los 100.000 y Chile es el segundo país donde más se ha visto y se ha escuchado después de España y la verdad es que estamos muy contentos. Nos está permitiendo conocer a mucha gente que trabaja temas parecidos en otros países y pensamos que la perspectiva que tenemos de analizar los medios de comunicación, los poderes mediáticos como actores políticos cruciales, creo que ha cubierto una necesidad que muy poquita gente estaba haciendo en España. Creo que estamos modestamente contribuyendo a que haya una conciencia sobre lo que significa el poder mediático, sobre lo que significa el poder político de los grandes medios de comunicación y la manera en la que bueno, en la que determina los significados en las que manipulan también cómo se construyen las líneas editoriales como la manera de diseñar una escaleta de diseñar unas preguntas de hacer los titulares de elegir unas palabras u otras creo que ahí Manu Levín está aportando muchísimo y hay muchísima gente tanto en España como en otros países que nos dice que ven la base porque les interesa mucho el análisis mediático que hacemos y que ven a pesar de que somos un programa que trata mucho cuestiones internacionales también estamos muy pegados a la realidad política de España y nos dicen que ven muchísimas similitudes y la verdad es que no podía haber arrancado mejor estamos preparando proyectos de ampliación para el curso que viene pero todavía no puedo contar nada pero bueno muy satisfechos no esperábamos que en cuatro meses la base se consolidara tanto y la verdad es que además de trabajar muchas horas y esforzarnos mucho pues el equipo nos divertimos sí, sí, no la verdad es que el ambiente es bueno y aparte yo creo que se están tocando teclas que no se habían tocado antes y creo que son claves para la audiencia y yo creo que eso también lo valora bueno si te parece hablamos de tu libro bueno llevo detrás de ti desde que lo sacaste para hablar de él he aprovechado mi viaje a México para leérmelo que bueno como sabes hay bastantes horas de vuelo pero bueno como tocas bastantes temas voy a elegir tres, cuatro temas que creo que son los más interesantes y empieza bueno empieza en la parte inicial de digamos del libro hablas de creo que le da un desarrollo que antes no se le había dado de hecho nadie ha contado ningún medio ha contado bien esta historia que es el tema del acoso durante un año aproximadamente de tu casa no solamente a ti sino a tu familia con tres niños pequeños y yo te quería preguntar más del desarrollo si tú te quedaras con aunque tú lo haces explícito en el libro y lo amplías de todo este periodo qué fue lo que más te dolió es decir lo que más sufriste y cuál fue la parte que más te emocionó también del apoyo también que tuviste la parte más dolorosa es cuando tocan a los tuyos uno puede estar preparado para que le den duro a uno mismo pero digamos cuando tus hijos o tus padres o tu compañera aunque mi compañera en este caso es una militante también son golpeados eso es muy difícil de llevar lo he contado muchas veces cuando vi a a este malnacido a Kake Minuesa persiguiendo a mi padre en Zamora llamándole terrorista mi padre que tiene una salud muy delicada ahí fue como como esta gente no tiene escrúpulos o sea si pudieran pegarnos un tiro gozando de cierta impunidad lo harían lo harían sin lugar a dudas y sin ningún remordimiento es una característica de las derechas y lo que han hecho con nosotros pues básicamente es porque han gozado de impunidad yo creo que cualquier persona que nos esté viendo sabe que cualquier persona de izquierdas que se acerque al domicilio de un ministro en España en cualquier país de Europa o de América Latina pues sabe se puede imaginar la contundencia de la intervención policial que va a haber de inmediato o sea lo que nos han hecho a nosotros por ser de Podemos y por ser quien somos nos hubiera consentido nos hubiera consentido jamás jamás de hecho cuando estos hipócritas a veces dicen no pues también fueron a casa de Soraya claro fueron un día la intervención de la policía fue absolutamente contundente de manera que que fue evidente que no iba a poder ir nadie a poder ir nadie nunca más el problema es que esa dinámica de acoso tenía algo más que un objetivo específico con nosotros era básicamente un mensaje si te pareces a estos si dices las cosas que dicen Iglesias o Irene Montero si no asumes que para hacer política de izquierdas tienes que pasar por determinados aros te vamos a hacer lo mismo así que si quieres tener una vida tranquila si quieres que que no vayamos a acosar a tus padres ni a tus hijos nosotros tuvimos que sacar a nuestros dos mellizos de la cuidadora a las que les llevábamos al lado de casa porque fueron perseguidos por por entrambas aguas un viejo conocido de pandemia digital una rata al servicio de Eduardo Inda y a pesar de que la fiscalía pedía dos años de cárcel pues el juez no consideró que eso fuera objeto de delito ¿alguien se imagina que a un juez le hicieran esto? es decir que un juez por el acoso de un periodista tuviera que cambiar a sus hijos de colegio ¿cómo actuaría el Consejo General del Poder Judicial? ¿cómo actuaría cualquier juez que tuviera que juzgar una cosa así? o sea yo creo que es inverosímil que las cosas que nos ocurren a nosotros pues gozaran de la impunidad que han que han gozado bueno pues simplemente porque porque somos nosotros y ahí yo creo que es clave bueno pues dotarse de instrumentos mediáticos y también la base sirve para eso nosotros estamos contando cosas que nunca antes se habían contado en este país y es normal porque buena parte de los periodistas pues tienen hipotecas tienen que dar de comer a su familia y no pueden hablar de determinadas empresas y no pueden hablar de determinadas cosas porque no seguirían trabajando donde trabajan y eso es normal eso es ley de vida eso lo ha reconocido mucha gente y bueno pues por eso creo que estamos haciendo un trabajo que es que es muy importante en ese sentido y luego me preguntabas por lo más emocionante bueno pues lo más emocionante era pues la gente que vino a la puerta de casa a defendernos muchas veces les identificaban a ellos mientras no identificaban a los fachas y les llegaban multas a ellos e incluso ahí pues hasta algunos días fue tapada con mascarillas mi propia madre porque no podía soportar lo que le estaban haciendo pues a a su hijo a su muera a sus nietos y quería estar fuera plantándole cara a los nazis y finalmente les dijimos no sigáis viniendo compañeros porque lo que quieren provocar estos es una tangana y al final todos sabemos quién es a quién les va a detener la guardia civil si se produce una tangana y a quién les van a llegar las multas y las acusaciones y ese es el tipo de enfrentamiento que quieren provocar y es básicamente un mecanismo mafioso para decir a cualquiera que defenda determinadas ideas vamos a poder hacer esto y lo vamos a hacer con absoluta con absoluta impunidad es así bueno otro de los episodios más importantes la parte que desarrollas tiene mucho que ver con digamos las decisiones más importantes a nivel político en la última etapa una tiene que ver con dejar la vicepresidencia para presentarte en Madrid y luego la posterior renuncia después de que se celebran las elecciones de Madrid no sé si esta primera parte creo que sí o así lo has dejado entender tiene tiene algunas de las claves de algunas de estas decisiones pero si tuvieras que resumir tanto la primera decisión como la segunda cuáles serían las claves que te empujaron ellos o sea son muy obvias yo era perfectamente consciente desde el verano de 2020 en que era una figura política desgastada que no me iban a perdonar haber contribuido a atar una mayoría con Bildu y con Esquerra y alejar al Partido Socialista de Ciudadanos evitando que ese acuerdo fuera posible y era consciente que el nivel de desgaste del que yo era objeto pues iba a ser absurdo que yo volviera a repetir como candidato por eso desde entonces trabajaba con Yolanda para porque me parecía evidente que ella era la persona mejor situada con mejor imagen que arrastraba menos desgaste para encabezar el espacio el espacio político y ocupar la posición que en aquel momento cada uno teníamos que ocupar en función de utilidad la cuestión de Madrid me preocupó cuando se convocaron esas elecciones que lo oí clarísimo cuando el PSOE trató de hacer la moción de censura aquella en Murcia sin tener atado la presentación inmediata de una moción de censura en Madrid y ya fue como pues es evidente que Ayuso va a adelantar elecciones y estaba 100% convencido de que nos iban a inhabilitar a Isa Serra que de hecho bueno pues está inhabilitada para ocupar determinados cargos políticos por un montaje policial que estas son las cosas escandalosas que ocurren en este país cualquiera que vea los vídeos del juicio puede ver que es evidente que se trata de un montaje y se tuvo que comer una condena en el país donde hemos escuchado a Zaplan hablar con Ignacio González que había que traerse al juez García Castellón de París y de Roma para que le solucionaran los problemas y efectivamente ocurrió le solucionaron los problemas y aquí no ha pasado nada entonces en ese contexto yo estaba convencido que nos iban a tirar a Isa Serra de la lista y que yo podía ser útil y de hecho creo que lo fui pues asegurando que se podía mejorar el resultado de Podemos de las anteriores elecciones me hubiera gustado que hubiéramos llegado a un acuerdo con más país o más país legítimamente pues dijeron que no que ellos querían ir solos y si hubiéramos sumado para formar gobierno yo hubiera asumido formar parte de ese gobierno salvo que se hubiera podido producir algún veto que yo creo que eso no habría que haberlo descartado nunca pero una vez que el resultado de esas elecciones fueron un fracaso y consolidaron el predominio de la ultraderecha del PP y de Vox en la Comunidad de Madrid pues creo que era evidente que no tenía sentido que ello continuara siendo una figura con responsabilidades de partido yo creo que en el saber irse pues creo que había que dejar claro que las jefas políticas tanto del partido como del espacio eran otras y yo quería hacer pues lo que estoy haciendo ahora volver a la universidad y volver a montar algún proyecto comunicativo diferente a lo que fue la tuerca con otras claves con otra época con otra experiencia pero era donde me veía más útil y no quería estar mucho tiempo sin trabajar tenía derecho a una indemnización con el 80% de mi salario como vicepresidente durante un año y estuve apenas tres meses y en septiembre ya empecé renuncié a la indemnización y empecé a trabajar y a volver a hacer lo que antes hacía y creo que fue una decisión correcta yo creo que en política hay que estar de paso y que nunca nos podemos acostumbrar a que la gente se eternice estas cosas de gente que dice no pues yo voy a ser diputado por cuarta vez o por quinta vez bueno pues puede haber excepciones que haya que asumir pero creo que eso no se puede normalizar no se puede normalizar yo creo que cuando la política se convierte en una profesión en algo digamos que te aleja definitivamente de lo que tú hacías o sea creo que que eso genera dinámicas que son que son problemáticas sí bueno más o menos hay una cosa que están alimentando los medios te diría tanto a la derecha como a la izquierda que es como una especie de implosión dentro de la izquierda o meter cizaña pero es cierto que digamos que tras tu abandono de manera explícita pero luego se han ido los acontecimientos bueno Yolanda Díaz lidera el espacio un poco no sé si más amplio más pequeño pero en todo caso la pregunta que a mí me gustaría hacerte en este momento ¿cuál sería la situación ideal que desearías para las próximas elecciones generales? Si quieres enfocando también desde el espacio de Podemos o de Unidas Podemos pero ¿cuál crees tú que sería la situación ideal para para afrontar bueno no sé si con posibilidad de competir por el liderazgo en la izquierda o con posibilidad de gobierno? Lo he dicho muchas veces y sin ningún complejo yo creo que en este momento la candidata más útil para el espacio sigue siendo Yolanda Díaz independientemente de que esté más cerca o más lejos de Podemos creo que es quien quien le toca encabezar por muchas razones y los partidos están de acuerdo con eso y a partir de ahí yo creo que habría que tratar de armar el espacio lo más amplio posible lo más amplio posible quiere decir que a mi juicio el papel de los partidos de Unidas Podemos es crucial y de hecho creo que es muy importante no olvidar que la gente se organiza en los partidos o sea que los partidos están llenos de defectos y llenos de dinámicas que podemos criticar pero a veces la propia ausencia de partidos puede generar dinámicas aún peores y creo que esto hay que decirlo con tranquilidad y luego al mismo tiempo abrirse a otras fuerzas políticas que eventualmente puedan coincidir en un mínimo común denominador yo creo que lo decía hoy Juliana en La Base dice que una cultura unitaria es importante eso quiere decir que todas las formaciones políticas tienen que pensar igual pues no que tienen que tener la posición la misma posición política respecto a determinados temas pues no y creo que no pasa nada estamos viendo un gobierno en el que buena parte de las medidas más sociales se han hecho a pesar del PSOE digamos no ha sido fácil sacarlas adelante con ellos la subida del salario mínimo la ley de solo sí es sí el ingreso mínimo vital buena parte de los elementos del escudo social y creo que esto la gente lo ha visto y no pasa nada y dentro del espacio político del cambio pues va a haber diferentes sensibilidades diferentes liderazgos diferentes posiciones respecto a un montón de cosas y creo que eso tiene que ser compatible con que haya sitio para todo el mundo que haya sitio para las individualidades que no quieren estar en ningún partido o que no quieren seguir estando porque hayan estado demasiado tiempo y ya no les guste estar en un partido y también para la gente que se organiza en partidos tanto los que están dentro del espacio como los que están fuera esto es fácil decirlo y luego pues organizarlo es lógicamente complejo y hay muchas correlaciones y todo el mundo pues se da más importancia a su propio partido o a su propio yo que a los de los demás pero bueno para eso están las negociaciones para eso están los procesos de primarias que yo creo que es una cosa que es importante pensar que aunque no es un mecanismo perfecto al menos son las mismas reglas para todos es decir creo que eso fue algo que aportó Podemos a la política española decir bueno pues que cualquiera se puede escribir y votar y que cualquiera se pueda presentar ¿es un mecanismo perfecto? no claro que no es un mecanismo perfecto los que salen en la televisión o los que tienen redes sociales muy potentes pues siempre partirán con cierta ventaja pero creo que ese mecanismo es preferible a volver a las fórmulas digamos bueno o sea como menos participativas pero esto es la opinión de un podcaster esto lo tendrán que decidir las direcciones de los partidos y las individualidades por las que los partidos apuesten es curioso porque cada vez que te hacen esta pregunta bueno yo te la quería hacer porque te la he escuchado como en diferentes momentos y yo creo que siempre has respondido lo mismo pero es curioso como se intenta contar otra historia ¿no? no es la primera vez que tratan porque quizás es uno de digamos precisamente no sé si Podemos Unidas Podemos en su parte principal fue capaz de hacer una especie de frente amplio y que por diferentes ataques también por cuestiones internas evidentemente no todo se puede echar culpa de fuera pero esa fragmentación la ha quitado fuerza ¿no? y creo que precisamente tanto las cadenas de derechas como las de derecha que son para gente que vota a la izquierda van en la misma en la misma línea y fíjate que hay una cosa que también hace comenta bastante aquí que es el tema de los medios de comunicación precisamente fíjate como son las cosas hay bueno siempre tiene una relevancia clave tanto la en el caso por ejemplo de los dos temas que hemos hablado yo creo que hay dos cosas dos cosas claves una en el caso por ejemplo de del propio acoso como esto viene acompañado de medios alternativos pero viene acompañado con una emisión diaria que programas como estado de alarma pues incluso tienen representación en el congreso de los diputados y al final hacen una especie de sinergia política comunicativa que tiene que ver con otro de los elementos que hablas que es la batalla cultural en el cual no importa incluso lo hemos visto en Andalucía no tienen programa electoral Ayuso tampoco lo tenía era una carta en blanco y apela a emociones en el caso de Andalucía hemos conocido hoy que solamente tiene una medida para Andalucía que es el cierre de Canal Sur pero fíjate que principio de transposición cuando precisamente lo primero que hizo el gobierno de derecha una de las primeras cosas meter a Zancajo con el que tú hemos puesto el vídeo Zancajo es el periodista este de nos van a dar pero bien y el que insistía en que Podemos se había reunido con Otegi y seguía repitiéndolo fue el primer fichaje de Canal Sur y fue el fichaje de Vox para digamos para Olona en el caso de Andalucía ¿cuál crees tú que son las claves de este nuevo paradigma de la batalla cultural que tiene un componente político pero que tiene un peso muy importante de un acompañamiento no de periodismo sino de medios de comunicación que acompañan en una cosa que no es periodismo no sé ponle tu nombre pero está claro que hay una sinergia ahí que es necesaria Has dicho dos cosas respecto a lo primero de digamos como los medios tratan de sembrar la cizaña ahí yo creo que hay una cosa que todo el mundo con un poco de experiencia entiende el objetivo a batir siempre es Podemos siempre por la izquierda o por la derecha pero siempre Podemos de hecho el anticomunismo cultural en España no se ha enfocado tanto en los comunistas que llevan la olla y el martillo y que militan en un partido que se llama comunista es siempre hacia Podemos y eso tiene que ver con lo que ha representado Podemos en muchas cosas digamos en la vocación de Podemos de llegar al gobierno de asumir decir cosas que no se habían dicho nunca antes de señalar determinados temas y al mismo tiempo construir un discurso de amplio impacto popular y eso lo podemos ver o sea yo he visto a los mismos periodistas hacer críticas a Podemos por la izquierda y por la derecha o sea los mismos que decían no estáis siendo suficientemente duros defendiendo el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental dentro del gobierno a esos mismos después decían pero hombre cómo un vicepresidente puede poner en un tuit la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que señala el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui eso es una lealtad al PSOE o cómo el mismo periodista cómo puede ser que ahora no estén a favor de enviar armas a Ucrania pero si lo que ocurre en Ucrania es como lo que ocurre en Ucrania es como la guerra civil española y no sé qué da igual por la izquierda por la derecha pero siempre siempre contra Podemos porque Podemos ha representado un cambio cuantitativo y cualitativo en la manera de estar de la izquierda digamos del espacio europeo en España tanto en su alianza con fuerzas políticas independentistas vascas y catalanas que esto era un anatema en las izquierdas anteriores como en su vocación y en su resistencia para entrar dentro del gobierno y dentro del gobierno lograr cosas que nunca se habían logrado en este país pues todas las cosas que ha conseguido Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo todas las cosas que está consiguiendo Irene Montero en el Ministerio de Igualdad las cosas que se han conseguido en derechos sociales etcétera 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 entonces eso va a hacer que en los próximos meses veamos una coalición de intereses muy diversas para decir por Dios que la izquierda se libre de Podemos y si os libráis de Podemos os vamos a aplaudir aunque vengáis con la hoy el martillo con la estrella roja y con la foto de pasionaria y creo que esto todo el mundo todo el mundo lo puede entender y lo puede y lo puede ver y eso va a justificar determinadas cosas que se escriban determinadas cosas que se hagan va a haber también además un planteamiento de no seáis como ellos es decir no digáis determinadas cosas de los medios aunque sean verdad porque una manera de hacer política inteligente es llevarte bien con los medios y si te quieres llevar bien con los medios y que la sexta hable mal de ti pues hombre no puedes hablar de los vínculos de Ferreras con Florentino si haces esto pues no vienes al programa y al programa de Ferreras va a la izquierda que no se mete con Ferreras ni con Florentino y basta mirar quiénes hacen duples en la sexta y quién no y quién es la izquierda que Ferreras le da mimos y a la que no le da ni la hora yo creo que es un error colocarte en la esquinita donde ellos quieren colocarte y recorrer el carril donde tu adversario quiere colocarte yo creo que las cosas que se han conseguido han sido precisamente por lo contrario respecto a lo segundo que decías el fenómeno de la ultraderecha en España no es un fenómeno estrictamente político es un fenómeno del poder hay ultraderecha judicial ultraderecha policial y sobre todo hay ultraderecha económica y mediática el discurso de la ultraderecha se ha normalizado en los medios la ultraderecha existe en España pues entre otras cosas porque el tabloide que tiene más tertulianos en las televisiones eso que hay diario como no va a haber ultraderecha si mientras te están diciendo somos tu teleprogre hacemos más periodismo damos paso a Eduardo Inda esa es la gran trampa entonces tú puedes no decirlo tú puedes decir no Ferreras yo durante un tiempo pensé que se podía razonar y que se podía hablar con ellos y hablar con ellos estaría siempre dispuesto a hablar con ellos pero me di cuenta de que de que son de sus dueños de que Ferreras no va a dejar de ser el chico de Florentino por muy simpático que sea y aunque le regales un libro y lo lea y haga hoy un día un comentario interesante sobre la sobre la memoria histórica o diga que es amigo de ZP pero es como de ZP o sea pueden decir cosas muy interesantes de vez en cuando pero tienen clarísimo por qué están ahí quién les ha puesto ahí y quién les puede hacer ahí y quitarles de en medio y se acaba su sueldo súper guay y se acaba su poder y todas las cosas y creo que pues en los últimos besties habéis visto por la situación en la que viven periodistas que saben que si dejan de estar en la tertulia de Ferreras no pintan nada en España y por lo tanto tienen que adaptar su discurso para poder para poder estar ahí y eso esa propia dinámica mediática que hay en España es la que ha creado las condiciones de posibilidad para que surja la ultraderecha o sea lo de la sexta diciendo no aquí la ultraderecha nos ataca a nosotros también pero si sacáis a Eduardo Inda todos los viernes en la sexta noche que es básicamente el discurso de la mentira de la manipulación del sicariato mediático y decís que es amigo vuestro y el Real Madrid es más importante que cualquier cosa que cualquier cosa política entonces creo que esto hay que decirlo porque es tan evidente que simplemente cuando la gente lo escucha pues la gente lo entiende uno de los programas más vistos de la base con más de 200.000 reproducciones en Youtube es el que hicimos sobre Florentino y por qué es porque nadie se ha atrevido a hacerlo en formato audiovisual o sea ha habido pues algún periodista que ha escrito un libro alguien que se ha atrevido a contar algo en algún lugar pero o sea qué televisión ha hecho un programa de una hora y pico explicándote la figura de Florentino comentando los audios audios que nunca salieron en la sexta que es como pero vosotros no erais periodistas o sea que parece que cada vez que alguien dice algo ay me estás señalando yo que lo único que cuento es contar la realidad y las cosas porque no comentasteis los audios o sea nos da un poco de vergüenza este tipo de situación bueno pues yo creo que estas cosas hay que decirlas y la gente las entiende perfectamente si si aparte los audios decía explícitamente que quitaba ponía no solamente tertulianos sino directores y programas cuántos cuántos periodistas de estos que se ofenden tanto de ay has señalado un compañero porque has mencionado su artículo y no sé qué cuántos ponen tweets explicando quién es Florentino o denunciando que Florentino quita y pone por qué no lo hacen si no es una cuestión moral si yo lo entiendo o sea porque tienen miedo que les echen y tienen que meter dinero en casa y tienen niños y tienen hipotecas y no sé qué pero hombre al menos si esa es tu situación pues disimula un poco sí sí aparte llamativo no sé si has visto para mí es como lo más paradigmático del poder en el país es la última bueno no la última debe ser la penúltima la antepenúltima Champions en una final de Champions del Real Madrid que tenía al lado a Mariano Rajoy y el tipo está rodeado de Florentino Pérez de todos y claro es lo de la emoción no te das cuenta y cuando mete el gol sale Celebrei y se va a la quinta fila darle un abrazo a Aznar y se vuelve a sentar es decir teniendo a toda la directiva del Madrid y a Rajoy al lado que era presidente hasta qué punto digo si unimos los puntos al final te puedes dar una explicación de cómo se mueve cómo se mueve el contexto y digo por avanzar un poco que nos quedan algunos temas no sé si este mismo es decir el tema de la movilizar tú siempre has dicho y yo creo que Manu Levin también lo comenta mucho que los medios de comunicación son el activo el actor político más importante con mucha diferencia yo creo que eso lo has tenido tú siempre clarísimo y ahora por ejemplo pero por eso por eso se los compra a los ricos es decir los medios de comunicación en general no dan mucho dinero o sea no es un gran negocio para hacer pasta dedicarte a los medios de comunicación algunos de hecho son deficitarios porque los ricos se compran los medios de comunicación porque es un juguete demasiado importante como para permitir que haya bueno la más mínima participación democrática encima tienen la cara dura de decir no no la mejor política la mejor política gubernativa con los medios es ninguna política ya luego cuando llega la pandemia bien que pedís ERTE y bien que pedís concesiones y bien que Mauricio Casals convenció al gobierno de Zapatero que eliminara la publicidad de televisión española para que el duopolio publicitario ya fueran Mediaset y a tres medias pero claro si cuentas esto estás estás un poco enfadado y frustrado porque no te funciona la política y porque al fin y al cabo los medios siempre han sido así y son un actor neutral y la suerte política que tengas depende de tus estrategias no de lo que no de lo que hagan los medios o sea esta tomadura de pelo que ha ocupado históricamente los discursos yo creo que es algo que hay que darle la vuelta y creo que por eso la base gusta mucho fuera de España porque la gente se da cuenta de que todo es lo mismo hoy unos compañeros chilenos del ojo del medio analizaban un editorial de la tercera de un periódico chileno que es propiedad de uno de los dueños de los supermercados entonces el gobierno de Chile ha hecho una herramienta para hacer simplemente un seguimiento un control de los precios de los productos de la canasta básica o sea los productos que los chilenos necesitan comprar en los supermercados para vivir o sea productos de primera necesidad y simplemente una herramienta para que se pueda tener monitorizado como la inflación y como las subidas de precios abusivos de estos productos bueno pues el dueño de los supermercados tiene uno de los periódicos más leídos del país y los editorialistas de su periódico hacen un editorial contra la herramienta del gobierno es alucinante es como yo tengo un periódico porque soy el dueño y ustedes periodistas que escriben los editoriales ya pueden ir ustedes lamiendo el suelo por el que piso y defender mis intereses y encima tienen la cara dura de decir no nosotros somos la libertad de prensa viene aquí el gobierno a decirnos a nosotros ya está bien hombre de tomar el pelo a la gente hay un tema ahora precisamente con esta división y como nos nos movilizan y el tema evidentemente cuando hay emociones como fuese la guerra de Ucrania es mucho más fácil todo y es interesante voy a compartir una imagen que me parece super paradismática que Solana en un meeting por el no por la OTAN y había un tío ahí haciéndose un porro adelante pero bueno habla un poco de una época y de un posicionamiento claro del PSOE incluso las movilizaciones de artistas todo eso fue una batalla bastante importante y ahora parecería que aquella aquel uno de los principales debates si no posicionamiento porque creo que mayoritariamente la izquierda siempre está en contra de la OTAN ahora casi es un delito o digamos te viene un aluvión de ataques mediáticos por todos los sitios si osas a criticar la OTAN viendo el historial incluso desde un punto de vista patriótico si lo quieres ver así lo que ha supuesto la OTAN fíjate Julián que últimamente hay mucho periodista progre que dice no es que Podemos al principio no estaba en contra de la OTAN y han publicado fotos mías en las redes sociales mira Iglesias con el embajador de Estados Unidos pues claro que me reuní con el embajador de Estados Unidos con los dos con el de Trump y con el de Obama y claro que me reuní una vez con Obama tres minutos y le llevé un libro de la brigada Lincoln de los brigadistas internacionales estadounidenses que estuvieron peleando en España pero nosotros ya en 2014 siendo eurodiputado decíamos se debe dejar atrás la OTAN y apostar por un sistema de defensa europeo autónomo de los Estados Unidos lo que pasaba es que entonces ese discurso nuestro te lo compraban sectores de la derecha incluso yo estaba en AFED en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y hablaba esto con colegas eurodiputados de otros países y decían si es que esto de que sean las bases estadounidenses en un contexto posguerra fría lo que determinen la base del sistema de defensa europeo esto es un error porque los intereses de Europa no son los intereses de los Estados Unidos la relación con Rusia es muy compleja y los intereses de los europeos no coinciden con los de los estadounidenses habría que apostar por un ejército europeo y por un sistema de defensa en el que bueno pues Francia y Alemania tendrían que cumplir con sus responsabilidades soberanas y eso lo decíamos nosotros desde el principio lo que pasa es que ahora una de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania es el reforzamiento de la OTAN y la subordinación absoluta de los intereses europeos a los estadounidenses de hecho donde surgen voces más críticas incluso de sectores del poder es en Alemania y en Francia que dicen claro es que aquí el embargo este que hacemos nosotros afecta a las poblaciones europeas a las poblaciones de ustedes no que a lo mejor a ustedes les interesa financiar esta guerra que el 80% del armamento que tiene el ejército ucraniano llega de los Estados Unidos y de los británicos pero es que porque quieren ustedes preparar su enfrentamiento final con China pero es que a lo mejor los europeos tenemos otros intereses pero claro el dominio militar es tal y el dominio ideológico es tal que se crea una burbuja mediática en la que incluso los mismos caraduras que te decían que la guerra civil española era un enfrentamiento entre hermanos y que no eso no era una guerra de clase ni fascismo ni antifascismo los mismos que decían eso ahora tienen la caradura de decir no esto del envío de armas es como el crimen de la no intervención con un montón de periodistas progres ganando que le sigan llevando a las tertulias y les hagan casos dando recorrido a esos argumentos impresentables es decir oiga que es que defender la paz y defender un sistema de defensa que supere a la OTAN es una postura enormemente pragmática y europeísta y que podría defender incluso mucha gente de derechas es decir a qué viene esto de decir no es que ustedes antes eran moderados pero ahora lo que pretenden es jorobar es impresentable lo que se dice igual que cuando te dicen no pero si Julio Rodríguez fue general de la OTAN hombre claro es que cualquier oficial del ejército español cumple las órdenes que le dan desde arriba y por supuesto que está integrado en las estructuras de defensa en las que está integrado el país pero nosotros fuimos pues una de las primeras organizaciones políticas de la izquierda que dice claro que sí que hay militares que son de nuestra organización y claro que somos patriotas y claro que no vamos a regalar el ejército a la derecha ni las fuerzas y cuerpos de seguridad y sí un general que ha sido el mando más importante del ejército español el jefe del estado mayor de la defensa claro que es un dirigente político de nuestra organización y dice ahora precisamente porque conoce la OTAN muy bien por dentro que habría que apostar por un sistema de defensa europeo autónomo lo que no se entiende es que algunos sectores de la izquierda que habían construido digamos casi una identidad religiosa con respecto a la OTAN no bases fuera de repente digamos miren para otro lado y digan este sapo no lo tenemos que comer porque estamos dentro del gobierno pero compañeros o sea que se puede perfectamente estar dentro del gobierno y defender una posición más pragmática más sensata que por otra parte está defendiendo hasta el papa de Roma o sea que el papa de Roma esté a la izquierda de algunos sectores de las izquierdas españolas y europeas es como para que nos lo tengamos que mirar Total precisamente en el último programa de la base que estuve hablé de un cintán de la OTAN precisamente y es llamativo digamos que más o menos había como dos elementos yo creo que la OTAN prácticamente todo el mundo concibe que no defiende los intereses de España sino los de Estados Unidos sobre todo por la historia más o menos reciente la guerra de Irak y la de Afganistán donde prácticamente no tenía ningún sentido después de las torres gemelas que no había ni un afgano no había ningún iraquí eran gente de Arabia Saudíla que iban los terroristas incluso los que los financiaban pero al final todo se sabe y lo que había en Afganistán era el interés de hacer un oleoducto y en Irak conseguir el petróleo y fíjate que hice un análisis de las empresas que financiaban este cintán que aparte es el partner de Facebook de lo que es verdad y es mentira en las elecciones pero fíjate que al final son las grandes petroleras que se beneficiaron de la guerra de Irak y yo te voy enlazando esto con un poco también los medios de comunicación y la política uno de los grandes actores en España son las empresas energéticas también las petroleras pero sobre todo las eléctricas y aquí no solamente compra medios de comunicación sino que han comprado también digamos políticos ¿no? el caso de las empresas eléctricas si no me equivoco son que se dice pronto tres presidentes del gobierno veinticuatro ministros y más de veinte secretarios de estado que son los que hacen las leyes para que a pesar de la crisis hayan hecho récord histórico mientras la población se endeuda digamos han conseguido récord histórico con precios históricos entonces yo te quería preguntar ya desde tu experiencia como un balance del gobierno para mí no sé si lo más negativo pero me gustaría el balance positivo negativo de estar en un gobierno de coalición con el PSOE y cómo opera porque algunos de estos ministros eran del PSOE de hecho se ha conocido lo de Antonio Miguel Carmona 500.000 euros y Fátima Báñez 400.000 entonces al final es una compra de voluntades que operan no sé si dentro de un gobierno y a la hora de por ejemplo bajar el precio y que ganen menos las eléctricas ha habido ahí una oposición ¿cómo se ve desde dentro? y si quieres ampliar el balance de estar en un gobierno de qué cosas se pueden hacer que no ¿cuáles son las resistencias de estos operadores económicos que compran políticos? o sea una cosa que tiene que entender todo el mundo tú no estás en un gobierno de coalición porque estés de acuerdo ideológicamente con muchas cosas con tu socio de coalición eso es política para niños pequeños la política no funciona así tú estás en un gobierno de coalición porque una correlación de fuerzas determinada te permite cumplir tus objetivos políticos llegando a un acuerdo de intereses de intereses el PSOE aceptó que nosotros estábamos en el gobierno no porque comparta nada con nosotros sino porque no le quedaba más remedio después de haber repetido elecciones elecciones y elecciones eso es entonces por eso lo aceptan y nosotros no entramos porque nos parezca genial Pedro Sánchez y los compañeros socialistas nosotros sabemos perfectamente lo que es el partido socialista y lo que representan entramos para cumplir objetivos políticos y se cumplieron buena parte de esos objetivos políticos de hecho lo digo siempre ahora hay una líder electoral del espacio gracias a que entramos en el gobierno si no no había eso gracias a que logramos arrancar las competencias del ministerio de trabajo aunque nos dejaron sin seguridad social esto no es atribuirse ningún mérito o sea que es como después el ministerio de trabajo le corresponde a quien le corresponde pero esto es para que la gente entienda por qué había que entrar en el gobierno igual que lo que hemos conseguido con el ministerio de igualdad con el ministerio de derechos sociales con consumo o con universidades y todas las cosas que se han sacado adelante pero claro que tú estás con una fuerza política que representa otros intereses y una fuerza política donde las grandes empresas le pueden llamar por teléfono la ley audiovisual es la prueba de eso o sea Mauricio Casals esto me lo han dicho muchísimos periodistas y gente cercana a esto que no han podido publicarlo ha sido un operador clave para poner de acuerdo al PSOE y al PP reventar a los productores independientes y hacer una ley audiovisual al servicio de Mediaset y de Idea 3 Media es básicamente decirle tú quieres que alguna de mis teles te trate bien pues si quieres que alguna de mis teles te trate bien haz una ley a mi favor y la pactas con el Partido Popular eso es lo que ha ocurrido alguien podría decir pues entonces jamás se puede estar en un gobierno así oye nosotros estamos en política la gente que está en política para cambiar la vida de la gente no para llegar con una pancarta o con una camiseta preciosa o para tener unas ideas estupendas sino para cambiar cosas en base a correlaciones pero dejando claro que somos cosas distintas que podemos pensar diferente de la OTAN que podemos pensar diferente de la relación con las empresas cada vez que el PSOE dice no somos complementarios hagamos un tándem perfecto es como pero no ves que te está colocando en la posición que quieren ellos que estés como si fueras una suerte de complemento o de blanqueamiento de izquierdas a lo que ellos representan creo que es muy importante tener la madurez suficiente para no colocarte nunca en el estrechito papel como blanqueador social que ellos te presentan ellos han llegado a normalizar que en España se diga no Podemos no puede estar en un gobierno y después cuando finalmente se está sí pero no puede estar en los ministerios de Estado como que no se puede estar en los ministerios de Estado perfectamente sería mucho mejor ministro del interior Julio Rodríguez la actual y que no digamos ya que la de defensa por supuesto que sí otra cosa es que haya una coalición de intereses con enormes poderes mediáticos para dejarte fuera porque efectivamente se cambian cosas porque cuando se tiene poder se cambian cosas por eso los que tienen el poder se blindan de esa manera para que no lo toques cuando se dice no Podemos no tiene que entrar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial a nada pues se lo regalamos al PP y al Partido Socialista pues claro que hay que entrar a cara de perro a cara de perro no hay que sonreír hay que ser simpático que sí en los carteles electorales las compañeras que tienen que ser simpáticas que lo sean pero los que tienen que negociar en política como Franso Vodka a cara de perro y a defender los intereses que a ti te traen ahí y esto los militantes lo tienen que saber lo tienen que saber te voy a hacer como estamos en tiempo de descuento sí que no llego a discutir con Margallo y Carmen te hago tres preguntas yo me quedaría con vosotros te hago tres preguntas y respondes en 30 segundos bueno TV Zurda pregunta público TV lleva tiempo haciendo grandes programas pero cómo podemos conseguir que llegue a más personas tener otro canal de izquierdas como unir en un mismo sitio todos los programas pandemia, bases Spanish Revolution descifrando la guerra bueno Abuelín 5 pregunta ¿qué hace falta para meterle una querella por prevaricación a García Castellón y Ascalonilla Javier Anceloaga ¿qué factores crees más importantes en la falta de coraje político progresista del PSOE? falta de ideología muertos en el armario impedimentos poder real y flaps y gains ¿puedes hablar de Maruenda? la primera dadnos un poco de tiempo que estamos trabajando en ello la segunda era la de los jueces sí podría podría haber bases jurídicas para presentar esas querellas por prevaricación nuestros abogados dicen que sí pero también nos dicen que es prácticamente imposible que un juez condene por prevaricación a otro juez esas cosas han ocurrido muy pocas veces en España ocurrió con Baltasar Garzón por ejemplo porque se dio una conjunción de intereses entre jueces progresistas y conservadores que al unísono odiaron simultáneamente a Garzón pero no es habitual que una cosa así ocurra el juez Alba por ejemplo se sigue librando de entrar en prisión a pesar de la condena que tiene las cosas de la debilidad de la debilidad ideológica las bases electorales y sociales del PSOE son progresistas y eso es verdad y por eso Podemos tuvo una capacidad de penetración en su momento tan amplia y por eso potencialmente Yolanda podría penetrar mucho en ese mundo pero es uno de los partidos fundamentales de la organización del poder en el sistema político español y a pesar de lo que representó la victoria en las primarias de Pedro Sánchez que pudo haber representado un cambio Pedro Sánchez nunca quiso ser algo muy diferente a lo que fueron los anteriores dirigentes del PSOE enseguida se volvió a rodear de los de siempre y creo que esto no hay que verlo con ningún tipo de rencor ni enfado hay que reconocer al PSOE como lo que es y no desear que sea una cosa diferente eso es darse de cabezas contra la pared el PSOE es el PSOE y va a ser siempre el PSOE con sus consejeros de administración con sus aliados empresariales entusiastas de la OTAN o sea es el PSOE es el PSOE y pretender que sea otra cosa es como bueno pues a mí y a ti nos encantaría medir 1,95 y volver a tener 25 años no va a ocurrir entonces tenemos que conformarnos con este físico que la naturaleza nos ha dado y con disfrutar de la vida lo más posible y cuando te relacionas políticamente con el Partido Socialista no esperar una cosa distinta a lo que son con respecto a Maruenda yo creo que basta leerle y verle para hacerse una idea de lo que significa el personaje bueno vaya memoria de hecho las cuatro preguntas y te has quedado con las cuatro bueno muchísimas gracias hemos tirado el chicle hasta el máximo nos hemos pasado cinco minutos de la hora acordada así que nada muchísimas gracias me imagino que ya te vas a la SER bueno tienes millones de mensajes nos quedamos aquí un ratito más pero millones de mensajes de apoyo así que nada te los transmito un abrazo comunidad de pandemia digital hasta pronto chao chao gracias Pablo chao Gracias por ver el video.